Tenemos una importante entrevista a través de Skype con nuestro senador Provincia Duarte, senador de la República, Franklin Romero, quien está con nosotros a través, vuelvo y repito, de Skype. Y con él estaremos conversando acerca de seguridad en San Francisco de Macorís. La verdad es que estamos impactados por estos hechos del activo y estas situaciones. Y con él vamos a hablar de esto y algunos detalles más. Buenos días, senador Franklin Romero. Gusto de tenerte con nosotros. Muy buenos días, Francis, Yan Yan y a los demás, que no veo quiénes están ahí, pero al resto, a toda nuestra población, al país, al mundo, que lo sigue a ustedes a través de las redes y de los diferentes canales de cable y televisión. Pues miren, gracias por la invitación. De verdad que es provechoso para nosotros contar con puntos de televisión que nos pueda dar la oportunidad para nosotros llegar a tantas y tantas personas. Así que aquí estamos para responder a sus preguntas como un digno representante de este pueblo. Bueno, yo en la primera época me retaste fuera del aire, que te hiciera la preguntita. ¿A qué se debe que has estado en algunos programas de menor rating y nosotros que somos la televisión local y regional de mayor importancia no nos has visitado personalmente? Ay, Dios. Es una preguntita. Y tú eres mi senador y te defiendo. Es una pregunta más terrible. Pues ustedes, como saben, de lunes a viernes nosotros estamos en Santo Domingo cumpliendo con nuestras obligaciones en el Senado. Y se nos hace imposible en días de semana estar en horas de la mañana en San Francisco de Macorís para atender cualquier programa tan visto como este. Los otros programas de los que he estado han sido por Skype, por Zoom, y lo que ha sido presencial ha sido el fin de semana. De todos modos, haremos un sacrificio para corresponder a esta invitación que nos honra que salga de ustedes realmente. Bueno, pues gracias. Y estoy complacido con la respuesta. Senador, a propósito de los actos delincuenciales que últimamente han estado muy de voz aquí en San Francisco de Macorís, aunque no es algo nuevo tampoco. Vemos que se está llevando a cabo un plan de seguridad ciudadana aquí en este pueblo. ¿Entiende usted que este plan va a dar al traste con la reducción de la criminalidad en este pueblo? Pues mira, este plan de seguridad, que no viene justamente por la lamentable situación que vivimos ahora en estos pasados días en San Martín, exactamente en el lado de Chivo, no viene porque sucede esta situación. Este plan viene gestionándose, gestándose desde hace unos meses a través del Ministerio del Interior y Policía de intervenir los 158 municipios de acuerdo a la tasa de inseguridad que tenga cada uno. Este plan justamente empieza como plan piloto en el sector de Cristo Rey, en la capital. Y ya venimos nosotros conformando la Mesa de Seguridad Nacional y ustedes han estado prestos, atentos a esas reuniones, a esos encuentros que hemos hecho y lo hemos firmado desde hace semanas atrás. Lamentablemente, esta situación que pasa donde estos tres jóvenes valiosos pierden la vida es un hecho que dosis sin precedentes porque ha ocurrido otras veces. Lo que hace es que llega a tocar fondo para lo que nosotros teníamos previsto hacer en un momento más adelante, tengamos que adelantar. Este plan de seguridad nacional no solamente viene a enfrentar la criminalidad, la delincuencia, sino que también viene a crear oportunidades, a crear lugares seguros para nuestros vecinos, principalmente en este sector que va a ser el primero, que va a intervenir, fruto de la inseguridad que tenemos. El municipio de San Francisco de Macorís tiene la tasa de inseguridad más alta del país, un 26.5% del país, cuando a nivel nacional está entre un 10 y un 12. Es por eso que ese plan que se está usando en Cristo Rey, pues se escogió nuestro municipio para venir a ejecutarlo acá. Una cosa. El plan no es un desastre, como se ha querido decir, a la persona que posee armas ilegales, porque el 80% de los crímenes que están ocurriendo son con armas ilegales, sino que viene a crear un ambiente de seguridad en esta comunidad y en otras comunidades que vamos a intervenir. Y eso requiere de mucha más presencia policial, eso requiere de hacer las cosas en los barrios que son necesarios, como hacerla con tenis, iluminación, asfaltado, canchas de tenis, clubes de madre, buscar unas 100 carreras técnicas para nuestros jóvenes y crearles las oportunidades para que ellos puedan tener otra opción de vida. Senador, a mí me ha preocupado que en un hecho como este de San Francisco de Macorís, ya usted ha explicado que no se trata per se, sino que venía haciéndose el trabajo de seguridad, de la mesa de seguridad. Pero coincidió con que hay un reto, y ese reto es que precisamente el general local, el nuevo director de San Francisco de Macorís, nos había dado unas declaraciones el viernes justamente, y que él entendía que no veía dónde, que estaba muy estable San Francisco, y pareciera que le estaban dando una respuesta de reacción adversa a su opinión, y lo está retando. Yo digo que para mí es un reto. Ahora, en este reto, y sé que tú conoces muy bien a tu pueblo, se dice que es infructuoso que luego del hecho vengan a exhibir unos SWATs, unos operadores de SWATs, sin ningún tipo de inteligencia. ¿Qué es lo que más era avisándole para que se movilizaran? Y hoy día están muy tranquilos, y no ha habido ninguna reacción. Mira, primero, respecto a lo del general, tal como sabes, el general tiene apenas unos días acá, que no tenía conocimiento de la situación que vivimos nosotros día a día, entre Francisco Magórez, que nosotros sí conocemos. Entonces, quizá dijo que encontró el momento, el pueblo, en una tranquilidad, pero no sabía los hechos, o quizá lo sabía, pero no lo menciono, los hechos que habíamos tenido anteriormente. Anterior, que tienen mucha similitud. Que tienen mucha similitud, y que quizá pueden estar entrelazados unos a otros. Sí. También, también, los constantes tiroteos que teníamos día a día, noche tras noche. Sí. Lo podemos escuchar todo, noche tras noche. Entonces, ahí podemos darle ahí un punto de, quizá, de desconocimiento, porque es nuevo en el territorio. Respecto a la presencia... Tenemos un problema con la comunicación con el senador. Ahí está. Parece que se ha desconectado el senador. Vamos a ver si podemos hacer nuevamente contacto con él. Él estaba ahí, iba a contestarme sobre la presencia de las Fuerzas Policiales Especiales. Vamos a esperar que se hacemos... Mira, a lo que retorna el senador, y quiero que nos permitan concluir la parte de la historia para que aclarar, que per se no es que se le sindica a Haití la liberación de República Dominicana, no, es el establecimiento de la liberación de la esclavitud en la isla, porque se presume que al llegar el ocupante al territorio, se sitúa en el 9 de febrero del año 1822... Ah, bueno, ya tenemos aquí al senador. Entonces, Continuaré más adelante. Entonces, fue la comunicación. Sí. Pero usted decía que ya ese trabajo de inteligencia se venía haciendo, pero los trabajos de inteligencia, pues, no son públicos. Por eso es que se escoge este municipio desde antes de ocurrir estos hechos, porque ya había una investigación al respecto. Mira, yo sé que hay mucha incredulidad, porque la gente dice que siempre es como un hallante, vamos a decir, que se había hecho. Antes sí había pasado eso. Pero era porque no había una integridad de toda la sociedad, de todos los sectores, y las fuerzas vivas de aquí de San Francisco de Macorís. Ahora está todo el mundo integrado, está el gobierno que tiene la voluntad política de que esto cambie, están los diferentes ministerios responsables de esto, como el Ministerio Interior y Policía, está la alcaldía, está la gobernación, está el Senado, está el comercio, están las juntas de vecinos, están los grupos populares, los movimientos barriales, las diferentes iglesias, entre todos. Hay un grupo, hay una integridad ahora, todos tenemos una responsabilidad, y todos tenemos que aportar, no solamente es a la policía, no solamente es a los jóvenes en los barrios, ahora hay que integrarse todas las juntas de vecinos, las comunidades cercanas por igual, porque cuando tú haces una intervención, pues se mueven a otro lugar. Sí. Entonces, tiene que haber un conocimiento de todo, es una responsabilidad que todos tenemos, que tenemos que jugar, porque está la salud, la salud realmente del pueblo. Cuando digo la salud, no hablo de la salud solamente del COVID, hablo de la salud moral, hablo de la salud económica, hablo de desarrollo, hablo de todo. Senador, una pregunta ya en la parte final de la entrevista. No se vayan tan rápido. ¿Cómo? No se vayan tan rápido. Este equipo de producción es terrible, nos cortan en el aire. Un programa caro. Sí, muy caro, es el tiempo, aquí es oro. Senador, ¿cuál es el primer paso que piensa dar, verdad, este proyecto, este plan de seguridad en ese sector de San Martín? Mira, lo primero ahora, fruto del acontecimiento donde tienen la vida estos tres jóvenes, es cuidar con los responsables de crimen. Eso lo primero que tenemos que hacer es inmediato. Una pregunta. Y ya hay esta investigación, ya hay mucha información, no podemos hablar ni divulgar nada al respeto, pero ya hay mucha información al respeto que va a llevar con el apresamiento de las personas responsables de este cruel asesinato. primero que recuerda que el plan de seguridad, como te dije, empieza con un desarme voluntario de las personas que quieran entregar sus armas sin ninguna sanción, armas ilegales, estamos hablando, claro. Luego intervenir el lugar con presencia policial, con presencia policial, militar, para dar la seguridad a las personas que puedan sentirse seguros. Luego de esto viene entonces lo que es la iluminación de todas las calles y callejones del sector. Venimos a asfaltar, a darle calidad de vida a la gente, si necesitan agua, llevarle el agua. O sea, es un plan iniciativa que el gobierno tiene trabajando desde antes de no llegar al gobierno. y aparte de todo, crear lugares de ocio, lugares de deporte para nuestros jóvenes. En Cristo Rey se instalaron 100 minicanchas de basquetbol. Entonces nosotros vamos a traer esa oportunidad de nuestros jóvenes y como te dije, hay una voluntad política, hay una decisión de todos y estamos asumiendo todos los francomatorizanos en todas las vertientes. Estamos trabajando con este plan. Bien, muchas gracias por su tiempo y feliz resto del día y que tenga buena gestión como siempre lo hace. A anunciarles que hoy justamente viene una delegación del Banco de Meseros ya a dar el toque final al local donde se va a instalar la sucursal de Senovil. A las 10 de la mañana tenemos un encuentro ahí y usted sabe que estamos gestionando para que venga el desarrollo de los franquitos. Muy bien. Gracias al senador Franklin Romero. Recuerden vacunarse porque es lo único que nos va a sacar hacia adelante. ¿Ya te vacunaste la tercera? Pues la tercera de que me toque me la voy a poner. Está bien. Bien. Un placer. Ahí está bien. Ahí está bien. Ahí está bien.